Cinco, tiempo compartido, donde el mensaje se potencia. Doctora Silvina Hielo, permítame o permitime, Silvina, abrazarte afectuosamente, solidarizarme con vos, decirte que todos lamentamos situaciones como la que te ha tocado vivir y queremos escucharte, si te parece. Hola, Silvina. Hola, Alfredo. ¿Cómo estás? Gracias. Gracias por las palabras y gracias por todas las notas de solidaridad que estoy recibiendo desde que pasaste en esas noticias. ¿Cómo fue eso? Lo que tengas ganas de decir, ¿no? Pero me imagino que en un momento llega una noticia que te conmueve, que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y se desatan una serie de acontecimientos allí, ¿no? Sí, en realidad lo que pasó fue alrededor de más o menos tipo nueve de la mañana, calculo yo. Cuando empezó esa pequeña lluvia, la lluvia común, esa que vimos todos, y de repente cuando el viento se empezó a poner, cambió de golpe, en pocos segundos cambió la intensidad. Llegué a cerrar una ventana y cuando estaba queriendo cerrar la ventana sentí como una explosión adentro de mi casa. Y en ese momento empecé a ver que volaban pedazos de... literalmente de mi casa volaba chapas, pedazos de madera. Sentí una explosión muy grande y llamé a mi hijo, que estaba en la habitación de arriba, y él me manifiesta que habían volado los ventanales y se habían roto los vidrios para adentro. Así inmediatamente lo llamé y bajó corriendo y veíamos que caía agua y volaban cosas. Entonces nosotros nos fuimos a revalecer a una de las habitaciones que en ese momento traté de razonar a donde tenía losa, ¿me entendés? Sí. ¿Cuál era el lugar más seguro? Porque además estabas inmersa dentro de una situación que no sabías dónde iba a acabar. Exactamente, o sea, no sabía qué era lo que estaba pasando en realidad, ¿me entendés? Porque cuando yo levanté la cabeza y vi que entre las centijas de la madera del techo sabía que volaba pedazos de mi casa para todos lados, yo no sabía qué estaba pasando. O sea, me imaginé un tornado, pero un tornado hasta qué punto, ¿no? O sea, y ahí nos llevé a Lene corriendo a una de las habitaciones donde pensé que era más valiosa. Y ahí, a medida que había volvido, me caía agua por todos lados, yo por la luz y llamé por teléfono a bomberos. Obviamente, bomberos del barro, no tengo palabras de agradecimiento. No sé los nombres de todos los chicos, porque obviamente todos estábamos con barrijos, y ellos entraban y salían de casa para tratar de buscar resolución. En el mayor empezó a correr todo lo que se podía, y aclaro que todo esto era en medio del agua y del viento. Sí, del caos, de la incertidumbre, de la situación, cuándo va a parar, cómo va a hacer, qué se viene, qué es lo que todavía no pasó, qué pasó. No sé, me parece que esa... No tenía dimensión de daño todavía. Lo que me pasaba. Empecé a llamar a algunas personas amigas, y en breves minutos, mi casa se llenó de gente, de amigos, de compañeros de trabajo, vinieron personas de la municipalidad, me llamó, me empezaron a llamar distintas personas también vinculadas al trabajo, concejales. Bueno, o sea, empezaron a sonar el teléfono, no paró de sonarme todo el día para tratar de solidarizarse. Pacientes que venían a querer ayudar. Bueno, mi casa se llenó de gente que me ayudó a correr muebles, a sacar agua, a llevarse bolsas y bolsas de ropa mojada, a tratar de resguardar todo lo que se podía en lugares a donde tenía un poco más de resguardo. Cuando pude salir y ver la dimensión de lo que había pasado, sin palabras. Porque los pedazos de mi techo estaban desparramados por la calle, por el barrio, por arriba de otras viviendas. Muchas chapas colgaban en forma muy peligrosa. Así que miró una cuadrilla de la municipalidad que estuvo trabajando también a la tarde a ayudarnos a descolgar chapas por chapas de todas las que estaban colgando, porque eso era mucho peligro. Muchos amigos todo el tiempo yendo y viniendo para ayudar. Sí, y la verdad que no tengo palabras de agradecimiento. Obviamente no pegué el ojo toda la noche porque estoy esperando de que venga gente que se dedique a reparar techos. Y que todo lo que yo te pregunte vos podés responderlo o no, pero en ese insomnio se te representan las imágenes de lo que viviste, empezás a cuantificar el daño, te respaldás en los abrazos solidarios que recibiste, ¿qué apareció? Sí, fue una mezcla de todo. Y te hablo un poquito con la voz entrecortada porque obviamente cuando escucho que llueve se me caen unos lagrimones, obviamente. Así que muchas cosas se han arruinado, trabajo también de muchos años de esfuerzo, ¿no? Y que hay que seguir ahora para adelante. Pero bueno, obviamente el miedo te queda, ¿viste? Y qué sé yo, como a todos. Yo sé que hay mucha gente que también ha sufrido daños. O sea, me miren periodistas también de canales de Capital porque aparentemente por ahí la casa mía fue como la más dañada. Y cuando empecé a ver las imágenes que pasaban por Dodón y las fotos que están saliendo de otros lados, empecé a tomar magnitud de lo que era, ¿viste? Porque como que todo el tiempo estuve adentro tratando de limpiar y salvar lo que tenía y todo eso, empecé a dimensionar después y a darme cuenta de la desgracia que podía haber pasado. Porque así como el viento sacó ventanales de su lugar y los hizo implosionar hacia adentro, la puerta de entrada de mi casa también se dobló todo. Una puerta de doble hoja de aluminio quedó toda aguallada como si no hubieran agarrado apartada. ¡Qué horror! Un horror. Fue mucho miedo en ese momento, mucho, mucho, mucho miedo. Coco Castellari hace llegar un mensaje que dice Mi solidaridad con Silvina, una excelente persona, a quien conozco desde que llegó a Navarro, que pueda salir adelante, superar este triste momento. Estamos a su disposición, mucha fuerza, un respetuoso saludo. A mí lo que se me ocurre decir es que no hay mucho para avanzar desde los semánticos de la palabra, simplemente ofrecer el abrazo, la contención que esté al alcance, el apoyo moral, y la certeza de que las cosas finalmente pasan y esto también pasará. Seguro, seguro. Lo que yo más te quería decir era utilizar este medio para decirle gracias de todo corazón a todas las personas que en el día de ayer se acercaron a colaborar con su corazón en la mano, haciendo todo lo que hicieron. Bien, contundente y definitiva. Gracias de corazón a todos los que se acercaron a hacer lo que hicieron. Te abrazamos fuerte, Silvina. Estamos atentos a lo que podamos sumar humildemente. Gracias, Alfredo. Un abrazo. Igualmente para vos y para tu familia. La doctora Silvina Hielo, una de las personas más damnificadas, aunque las ha habido también otras, ¿no? En el día de ayer. De paso, aprovecho para ofrecer espontáneamente nuestro micrófono. Si alguien está viviendo un momento particular y quiere salir al aire, como lo ha hecho la doctora Hielo, claramente puede hacerlo. Los esperamos. Vamos por una nueva...